Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vendo, papá. Me encontrarás en un negro camino, como un peregrino, sin rojo y sin fe. Y en la luz de tus ojos y ricos, cambiaron mis penas por dicha y placer. Desde entonces ya siento quererme, con todas las fuerzas que mi alma me da. Desde entonces, palompa querida, mi pecho ha cambiado por un palompa. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vendo entregar. Dicen que por las noches, nomás se le iba a ir puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba a ir puro comar. Durante el mismo cielo, se estremeció al hombre su llanto. Como sufrió por él, que hasta en su muerte la fue llamando. No lloré. No lloré. Las piedras jamás. Los piedras jamás. Si a ti te ofreciere el mar Yo te apuesto que te ahogabas Si te ofreciera un millón la manota que estirabas Si te llevo a Nueva York de seguro ahí me dejabas Mejor no, no te ofrezco a la madre Ni te llevo a Nueva York pa' que no te pase nada Mejor no te llevo al mar Ni te llevo a Nueva York no seas tan interesada Si yo te diera mi amor La armadota que te dabas Si te hablo de compasión que soba me acomodabas Si te hiciera una canción con el otro la cantabas Mejor no, no te doy mi amor Ni te ofrezco mi canción pa' que no te pase nada Mejor no te doy mi amor Ni te ofrezco mi canción Mi no seas tan interesada Abas, abas, abas Así muy bonita la muchacha Yo nunca he andado por interés Pero si ellos han andado por interés De veras Que si yo soy así como muy Era, era como muy mamá Sota Ouuuuh 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 Es el videoclip Que bonitos son los pies Debajo de estas dos cejas Debajo de estas dos cejas Que bonitos son los pies Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera porpadear Malaqueña Malaqueña sanerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malaqueña sanerosa Y decirte, niña hermosa Que era dieta Y hechicera Que era dieta y hechicera Como el cantor de una rosa Malaqueña sanerosa Malaqueña sanerosa Malaqueña sanerosa Gracias por ver el video.